Música Estamos a pocos días de realizar el segundo Congreso Centroamericano de Educación Comercial, bajo el lema por una educación comercial inclusiva para el desarrollo integral de los pueblos centroamericanos. Como NAN Managua abordaremos el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y el Desarrollo Humano y los avances de la economía creativa en Nicaragua. Abordaremos desde el Inatec los aportes que esta institución ha hecho para el desarrollo económico y social del país a través de la capacitación y la innovación. Y nosotros invitamos a toda la familia universitaria ligada a la educación comercial a que esté atento a esta actividad que será para nosotros de mucho regocijo. Recuerda, este 22 de junio en el Auditorio Fernando Gordillo Cervantes de nuestra Universidad, UNAN Managua. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!